Música 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 ¿Te llega a levantar eso? No sé, te soy sincero Música No sé, no sé Es mucha, no sé Perdón, pero es algo que prefiero no pensar en eso, prefiero estar en el momento Música 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 No, una tranquilidad Increíble, increíble, yo empecé a ver un montón de fotitos dije, buenísimo, la gente está votando Vi que votó la Sole después Axel y después se levantó y dije listo, loco, ya está, buenísimo ya está, ya está igual siempre tratando de cantar bien, ¿no? pero sí, ya cuando se empezó a levantar ya como que, buenísimo te relajás mucho hay gente que siempre, siempre cantó o siempre quiso hacer algo al respecto con su música o con su arte en general, ¿no? y por ahí nunca quiso mostrarlo o porque no se animó o no se dieron las circunstancias o porque han tenido miedo y han querido dedicarse a otra cosa, algo más seguro lo que sea este, a todos ellos quiero decirles que si uno tiene la confianza necesaria y obviamente aprovechan las oportunidades como en mi caso fue elegidos se puede, sí, poder se puede todo se puede gracias